Estamos hablando acerca del no pago de pensión alimenticia y un último informe que asegura que hay más de 65.000 casos de incumplimiento y los deudores son en su mayoría hombres. Carlos, ¿por qué pasa esto? ¿Es muy fácil de alguna manera hacer la pillería? No es fácil, no es fácil hacer la pillería como tú dices, pero hay también un tema de gestión de las partes. Desde luego que cobrar una deuda de pensión de alimentos puede resultar fácil en la medida en que, bueno, desde luego haya patrimonio donde cobrarla, pero también en la medida que quien la tiene que cobrar realice las gestiones precisas, técnicas y concretas que hay que realizar. Muchas veces cuando se establecen pensiones de alimentos por un fallo o por un acuerdo entre las partes y vienen los incumplimientos a futuro, las partes en esta etapa de los incumplimientos se desligan de los abogados, por lo general, y porque el sistema permite que cuando hay incumplimientos vaya la mamá con una copia de la libreta actualizada del Banco Estado y la presente del tribunal y se generen los procesos de liquidación de deuda y posteriormente de los apremios que la ley contempla. Pero esa etapa que las personas por lo general tienden a hacer solas, el sistema no tiene fluidos automáticos que llegan a la solución mágica. Es decir, tiene que haber gestión, tiene que haber, es muy distinto cuando tú estás cobrando una deuda de pensión de alimentos con un abogado que está presentando escrito, que está oponiéndose a las liquidaciones, que está apelando. Porque si no el sistema te come y te va durmiendo. Claro, entonces te va durmiendo y entras a un gran saco de casas que chuta en Chile y no se pagan las pensiones de alimentos. Si lo llevamos a un caso práctico, y te invito a nuestro pizarrón, ¿cuánto debo pagar en pensión de alimentos si es que gano, por ejemplo, mensualmente 500 mil pesos? Depende. A ver, vamos por partes. Porque ¿cómo se mide? ¿Cuánto tienes que pagar de pensiones de alimentos? La respuesta es depende. Por ejemplo, el sueldo del hombre es de 500 mil pesos y la mujer no trabaja, sino que tiene que cuidar a sus hijos. Ya, supongamos que tenemos una renta tan bonita los números. No, se le escribe bonito y de corrido. 500 mil. 500 mil pesos. Es un programa internacional porque son más o menos mil dólares. Mil dólares, ok. Vamos a ponerle color así. Vamos a ponerle mil dólares. Ah, pero es poco menos, pero a lo menos, no importa. Ok, si tú tienes... Ahora, esto no es el sueldo de todos los chilenos, claramente estamos partiendo de una cifra. No, desde luego, desde luego. Ya. Estamos en una renta de 500 mil pesos. La ley considera dos factores para determinar el monto de la pensión de alimentos. Perfecto. En primer lugar, la capacidad económica... De la persona. Del que paga. Ya. Es decir, de esta persona que recibe los 500 mil pesos. Y en segundo lugar, las necesidades... De los niños. Exactamente. Perdón, cuando dices capacidades económicas, por ejemplo, pago de dividendo, pago de deuda, de crédito de consumo. Ese es un tremendo punto. Pago de interés de la tarjeta de la multitienda. No. ¿A qué te refieres con capacidad económica? La capacidad económica dice relación con la renta que tú percibes, pero no dice relación con las deudas que tú tienes. Ya. Porque si fuese así, como tú lo planteas, se permitiría, o sea, se abriría una brecha para que artificialmente los padres se endeuden y por lo tanto aparezcan, claro, dicen yo gano 500 mil, pero mire, tengo la tarjeta tanto, la tarjeta tanto, y en realidad pago 800 mil pesos de... Te lo pregunto porque cuando tú dices capacidad económica, me imagino que es porque haces la diferencia, porque no todas las personas que en este caso ganan 500 lucas tienen la misma capacidad económica, siendo que el número es el mismo. Así es. Lo único que se considera o que puede entrar a atacar estos 500 mil pesos son las cargas legales. Por ejemplo, si este mismo padre pagase otra pensión de alimentos que pagara 150 mil pesos ahí ya tendría una... Pero vamos por parte. En el caso de un matrimonio que se separa, se divorcia, ella no trabaja, él sí trabaja, recibe un sueldo de 500 mil pesos, que insisto, no es el sueldo promedio de nuestro país, y tienen dos niños. De estos 500 mil pesos, por estos dos niños, ¿cuánto tendría que pagar el padre en pensión de alimentos? La ley no establece cuánto, la ley lo único que... No establece un porcentaje. No, lo único que la ley establece es un límite. Un límite. Un límite de las rentas y dice que es hasta el 50% de los ingresos. O sea, hasta 250 mil pesos es lo que tendría que pagar. Hasta 250 mil pesos esta persona tendría que destinar a pensión de alimentos, sea que tenga un hijo o sea que tenga 20 hijos. Que probablemente con un sueldo de 500 mil pesos no correría lo del 50%, o puede ser. El tope corre sí o sí, o sea, si se acreditan necesidades... Si el niño está en un colegio particular o... Claro, el tope va a ser el 50%. Perfecto. Me hace una pregunta, por ejemplo, si el hombre gana 500 mil pesos y la mujer gana por donde sea que le llegue la plata, digamos, por herencia, gana 2 millones de pesos, ¿está obligado también a dar esa pensión alimenticia? Está obligado, está obligado, pero la norma dice que ambos padres deben contribuir al pago de los alimentos y de los gastos en general en proporción a sus ingresos. Por lo tanto, y cosa que pasa, que hay mujeres que ganan más que los padres, esas mujeres tienen que contribuir con un mayor porcentaje al pago de la pensión de alimentos. ¿Y un hombre puede demandar a una mujer por pensión alimenticia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En primer lugar, si son cónyuges, los alimentos, los cónyuges se deben alimento, por lo tanto la obligación entre ellos siempre está vigente. Y si no son cónyuges y el padre, por ejemplo, tiene el cuidado personal de los niños, puede mandar a la madre para que pague una pensión de alimento. Ahora, otro caso que se da mucho cuando uno ya empieza a hablar de la pensión de alimento es que muchos hombres, o mujeres también, tienen sociedades, tienen un contrato por tanto y el resto lo destinan a sociedades, cosa de que finalmente van a tribunales y dicen mire, yo gano 100 y en realidad ganan 800. Sí, pero fíjate que la primera resolución que dicta un tribunal cuando ingresa una banda de pensión de alimento es, junto con citar a la primera audiencia, al demandado, lo cita y lo obliga a comparecer a esa audiencia con todos sus antecedentes económicos, no solamente en el caso que tenga una renta fija o boletas o participación en sociedades, fondos mutuos, cuentas corrientes. El juicio alimento es un juicio bastante invasivo para el demandado. Es un juicio en donde tú puedes ir a la audiencia de juicio y tener encima de tu escritorio, como abogado demandante, la cartola de la cuenta corriente de la persona que tienes demandada. O sea, es un juicio que te permite y que permite al tribunal meterse en todo. Por lo tanto, el disgregar patrimonio a través de sociedades puede tener un efecto así como muy inmediato, pero en una investigación no se saca tanto. Y algo, Carlos, que también los jueces se fijan mucho, según entiendo, es básicamente que los niños no sufran en su estándar de vida. Sí. O sea, por ejemplo, si mis hijos hacen actividades recreativas o mis hijos van a un colegio particular que pagamos mensualmente, me separo con mi marido, este señor, mi marido, mi expareja de alguna manera, me tiene que pasar el 50% y con ese 50% no me alcanza para que mis hijos sigan con el mismo estándar de vida. ¿Qué es lo que debo hacer? Si usted lo quiere saber, lo vemos a la vuelta a esta pequeña pausa comercial.